Hola a todos, soy LocoVideojuego, hoy les traigo Sift The Hatch World Act 1 parte 3, pero hoy no estaré solo, hoy me acompañará un suscriptor, y si tengo dos suscriptores, y si no lo creen y entren a mi canal, bueno el suscriptor que tenemos se llama, The Cascatesa, tiene como avatar al personaje de Tekken. Hablando de personajes y avatars, yo cambié el mío, mi personaje es Ray McCall, del juego Call of Suárez, bien ahora presentate querido suscriptor. Ah por cierto, yo le pregunté si quería participar en un vídeo, y el dijo que si, XD. Hola a todos, soy The Cascatesa, como ya dijo LocoVideojuego, hoy acompañaré en este vídeo. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, The Cascatesa, yo agradezco que me acompañas en este vídeo. Bueno, que comience el vídeo, y ya basta de charlas, XD. Que comience de una puta vez. Joder espera, me están llamando. Hola a quien habla. Oye, hijo de puta, soy Vinnie, me avisaron por correo, que tienes que pagar, la cuenta del alquiler. Oh por diooos, me olvide, mierda ya la voy a pagar. Oye espera, y que va a pasar con el vídeo, quien lo va a empezar. Es cierto, mmm, ajá ya sé, te dejaré a ti como encargado, ¿qué te parece? Me parece, una gran idea, si, por fin podré dirigir un vídeo tuyo, que bueno. Bien, entonces lo dejo en tus manos, ah pero antes de irme, te aviso que Vinnie tiene mi voz, o sea la voz de Jorge, bueno adiós. Bueno, adiós. Bien comencemos con el vídeo. Hola a todos, soy Vinnie, vamos a continuar con las misiones y, hoy también encontraré a Alonzo, gracias al viejo negro. Bien, pero antes de comenzar, les mostraré, unos recuerdos que tengo guardados, en el sótano. A ver, cual les puedo mostrar. Esta es una foto de, Shorty, cuando nos fuimos de viaje. Esta es una corbata, de la otra mafia. Eso es un revolver, y aquello es mi gato. Este es mi calendario, de chicas desnudistas, me despertaba todas las mañanas, y me excitaba. Bien, ahora nos vamos afuera, vamos en nuestro coche en mi caso, voy en un sabré, es bastante rápido, espero que no le pase nada. Ahora nos vamos al aeropuerto, y de ahí me iré a Palermo, esta ciudad queda en Italia, y según el viejo negro, es la ciudad de Alonzo, espero que se encuentre allí, y su mansión. Jejeje, vaya que rápido ese viaje. Bien ahora que estoy aquí, buscaré a Alonzo. Joder un pájaro de la madre, esperen que lo mato, zas en toda la polla. Bien, ahora vamos por aquí, a ver que encontramos. Un mercado, me pregunto si vende marihuana. A ver, sniff sniff sniff, un solamente es pescado, puajxxx que mal huele, bueno me voy. A ver, acá no hay nada, mejor les cuento unos chistes. No es lo mismo decir una pelota rosa, que rosame la pelota. No es lo mismo decir golpea que te van a abrir la puerta, que abra la puerta que te van a golpear. A ver, ¿quién me habla? Oye vine, por ahí, hay una chica que necesita tu ayuda. Saludala, que la están follando, ahaha. Ok, gracias, viejo pelotudo. Bien ahora, entraré en este edificio, para matar a los putos que se están follando, a esa chica, usaré la M16, Rob de fondo. M16, Rob de fondo. Joder, creo que me equivoqué de botón, jaja, mierda. Oye boludito, el botón de rock, ese es el de al lado, ten cuidado con lo que tocas, gilipollas. Joder, disculpa Vinny, bueno sigue con lo tuyo, jeje. Bien, sigo yo. Joder, mierda, me canse de follar, uh pero ¿quién eres tú? Yo soy un amigo. He venido aquí, para vengarme, necesito ayuda para infiltrarme en la mansión de la mafia italiana. Tú eres libre, así que adiós. Bueno amigos, ya falta poco, ahora tengo que buscar, un camión, para así poder infiltrarme en la mansión, sin ser descubierto, tengo que ir a la iglesia, y ahí matar a un pendejo. Bien, amigos ya estamos dentro, ahora música de fondo, o sea mejor pone rap. ¡Suscríbete! 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 Mierda, ¿pero qué es esto? Una cinta, a ver qué dice. Jaaja, oye Vinny, parece que llegaste un poco tarde, no me verás dentro de un tiempo, pero recuerda algún día morirás, jajaja. Mierda, bueno no importa, ahora me llevaré tu dinero, y volaré en pedazos tu palacio, continúa la música. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias a Loco Videojuego, por invitarme, ¡Adiós!